El primer gol del campeonato de reserva de este año, Nicolás López, el hombre de Córdoba. Bueno, Nicolás, el primer gol del torneo, felicitaciones por eso. Muchísimas gracias. Y después contame cómo fue y cómo viste el partido de empate 1 a 1. El partido fue durísimo en una cancha que no se podía jugar, mucho barro. Bueno, el gol viene de una jugada, triangulamos en el medio, el 8 me la tira al espacio y le pego de primera. La clavé. Otro gol no va a hacer. Es el segundo año que estás en España. El segundo año y cuarto ya, 96. ¿Y en reserva, primer año? Sí, primer partido, sí. Me imagino que es una experiencia linda jugar en reserva, ¿no? Una experiencia hermosa y a seguir metiéndole nada más. Bueno, el gol de hoy, ¿a quién se lo dedicas? A mi familia que me está viendo en Adelia y a todos mis amigos. Felicitaciones, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Julián Rodríguez marcó el empate de comunicaciones hoy ante español. Bueno, Julián, primer partido del año. Reflexiones, además del gol, me imagino de contento por eso. Sí, contento, no pudimos ganar, que era lo que buscábamos, pero bien contento por el gol que buscábamos. Y bueno, nos fuimos contentos con el empate porque jugamos bien. Un partido muy disfrutado, una cancha que no ayudaba en algunos lados. Sí. Pero con muchas ganas siempre, ¿no? Sí, trabado por la cancha, no era lo que esperábamos, que íbamos a jugar acá en la principal. Está hermosa, pero bueno, nos tocó jugar en esa cancha y bueno, hicimos lo mejor para buscar la victoria que no se pudo. Un torneo que da ganas de jugarlo, ¿no? Con equipos de Nacional B. Sí, muy lindo. Ahora se sumó Chicago, el Boys y un montón de equipos de primero. ¿Cuánto hace que estás en Comú? En Comú empecé el año pasado. Y reservas en tu primer partido. Este es el cuarto, primero como titular. Bueno, el gol de hoy, ¿para quién así se lo dedicas? A toda mi familia de Siembro de Ampolla. Gracias, a seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!